¡Eh, chicos! ¿Estáis allí? Ah, pues... Pues casi que mejor, porque creo que iba a hacer una tontería muy gorda. Vamos a dejarla quieta. ¡Hola, hola! Muy buenas a todos, mis nostálgicos amigos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va todo? Bienvenidos al canal y bienvenidos al segundo capítulo de Final Fantasy VII. En el anterior capítulo, y lo tenéis aquí abajo en la caja de descripción, como siempre, empezamos este maravilloso juego e hicimos explotar el primer reactor. Nos quedamos ya llegando a la guarida de este grupo, Avalancha, para continuar con la historia. Tengo muchísimas ganas de entrar. Disfruté muchísimo grabando el primer juego, o sea, el primer gameplay. Y tengo ganas de ir continuando con la historia porque, uff, la nostalgia que siento ahora mismo y las ganas que tengo de seguir jugándolo son brutales, como en pocos juegos, chicos. Así es que espero que vosotros también tengáis ganas de verlos. Y si es así, ¡vamos allá! ¡Dentro juego! Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez. Ya estamos en el Final Fantasy VII, justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, a punto de llegar a la guarida del grupo Avalancha. Este chavalín de aquí no sé si está meando o qué está haciendo. Vamos a ver... ¡Ay! Se ha asustado. ¡Uy! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sal de aquí, Jesús! ¿Eh? ¿Vienes a verlo? ¿Tú también? Ha habido un bombardeo en la parte superior. Si este pilar cae, todos los suburbios quedarán hechos polvo. ¡Oh! ¡Qué pilar! Muy bien. No tiene mucho sentido preocuparse por eso. Eh... ¡Mira! Es enorme, ¿verdad? A ver... ¡Ahí va! ¡Pedazo bicho! ¡Y a los ninos ahí pequeñicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Pedazo pilar! ¡Guau! ¡Hombre, sí que sí cae hace añicos todo, claro! Se lleva a media ciudad. Este es un lugar extraño y maravilloso. Vivo aquí. Pero puedes venir siempre que quieras. Adiós, amigo. Adiós, Chavelin. ¡Hasta luego! ¡Tú, el Sele! ¡Por aquí, ahora! ¡Joder, macho Barret! ¡Eh... pides mucho, eh! ¡No, no, no, no! ¡Perdonadme que no estoy aún con los controles! Vale, pero aquí no. Estará por aquí el Barret. Por aquí he venido. Espera, a ver si por aquí abajo... ¡Eh! ¿Qué demonios quieres? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? No puedes pasar. Mi trabajo consiste en mantener apartados de este lugar a los canallas como vosotros. ¡Guau! ¡Eres genial! Tienes toda la razón. No pierdas tu tiempo hablando. Lo que yo digo siempre. Pero, eh... yo... Vale. Vale, por ahí he venido... Por ahí abajo no puedo pasar. Tiene que ser por aquí. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Ya estamos en la guarida. ¡Yeah! ¿Y esto? Ah, que la habían invadido. Vale, chicos. Vamos a investigar un poquito por aquí. Vamos a ir hablando con la gente. ¿Has oído? No. ¿Qué? Hay un boletín de noticias especial. Dicen que ha habido una explosión terrorista ahí arriba y que esta vez ha sido el reactor Mako. ¿Sabes lo que significa eso? No. ¿Qué? Mira, echa un vistazo a esas cosas y si me preguntas si destruyes el poder de Midgar todas sus computadoras y señales quedarán también destruidas. Financieramente los daños deben ascender a unos mil millones de Heal. Y eso no es todo. Murieron también muchas personas inocentes. ¿En serio? Hostias. Si la explosión hubiera ocurrido en medio de la noche hubiera sido distinto. Por lo menos la gente hubiera estado durmiendo. ¿Y el chavalín este? ¡Explosiones! ¡Explosiones! ¡Vaya! ¡Avalancha es genial! ¡Bien! ¡Blamo! Joder, con el menú. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿puedo ir por aquí? No, por aquí no hay nada. Hay que explorar, chicos. Hay que explorar. Bueno, aquí está Barrett pero antes de hablar con Barrett vamos a hablar con estos. ¡Jesús! ¿Qué diablos pasa esta noche? Pensé que ese largo apagón era raro. Dicen que arriba ha sido destruido un reactor maco. Estaba aquí bebiendo, mirando solo las noticias. Y ahora de repente me echan del almacén. ¿Qué pasa con esto? ¿Y este qué le pasa? Que está ahí... No, 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 no. No. ¡Guau! ¡Ay, Dios santo! Me encuentro como en las nubes. Me encantan los cócteles caseros. Pero vaya, si se suben a la cabeza. Lleva una buena merluza el chavalín. ¡Je, je, 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 je! Vale, por aquí hay algo... ¡Eh! Ah, que puedo entrar en todas las... ¿Esto qué es? ¡Eh, eh! ¡Tú! ¡Un momento! No puedes salir de aquí sin comprar nada Puede que no sea demasiado saludable para ti Si es que sabes a lo que me refiero Eh... Vamos a ver qué hay Aro de hierro Tengo 710 heal Arma asalto Esta ya tengo una Y se la tengo que poner a Barret Vamos a comprar una granada ¿Cuántos? Una Vale, perfecto El aro de hierro nos sube A los dos Un poquito Bueno, de momento Este momento no Vale Esto está muy fuerte, chicos Esto está muy fuerte El sonido Vamos a bajar esto un poco Al 20 Vale Bueno, da igual Está muy fuerte A ver este hombre quién es Eh, ¿qué di? ¡Tú! Cualquiera que hable conmigo debe ser un novato Solía pertenecer al grupo soldado Mi nombre es el Sele Ah, voy a poner que sí soy un novato Porque así me enseña alguna cosita ¿Y qué? Todos somos principiantes alguna vez No te pases, aficionado Como soy un chico de buen corazón Te mostraré los trucos Vuelve mañana por aquí Porque tengo algunas cosas que hacer Pero yo quiero hablar con este Estás seco, hombre ¿Estás cansado? ¿Por qué no te vas a descansar al tercer piso de mi casa? Solo hay una condición Tienes que dar algo de dinero ¿No? Barato Vale, vámonos de aquí Que hace mucho ruido esto Joder, tío Vámonos de aquí Vale A ver Aquí hay algunas casitas Que tengo que ir viendo todas Pero primero vamos a hablar con Barret A ver si me da mi dinero Vale Vamos adelante Vamos, adelante Que no han puesto una coma, chicos Tú, el Sele Vamos, deprisa Muévete Joder, tío Qué prisas Eres un prisas, chaval Papá ¿Quién es su papá? Ah, Marlene ¿No vas a decirle algo al Sele? ¿Y está? Bienvenido a casa al Sele Parece que todo ha ido bien ¿No has luchado con Barret? No, esta vez no Has crecido Cuando eras pequeño Siempre te estabas metiendo en peleas por nada Tifa Ah, que esta es Tifa Claro que sí Tifa Me alegra tanto Que todo el mundo esté bien Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Marlene A ver, Marlene No me quieres decir nada Vale Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Vale, pues Vamos a ir hablando con los chavales No hay nada como el primer trago Después del trabajo ¿Por qué no te tomas algo tú también? Sí, ¿por qué no? Oh, eso está mejor Incluso si hubieras estado con soldado Aquí todavía eres un novato Así que será mejor que escuches lo que te tengo que decir Dímelo No le digas a Barret Lo que te acabo de decir Pero si no me has dicho nada Tonto Lava ¿En serio? ¿No me vas a decir nada más? Vale, Wets Oh, él se lee Tifa sabe cómo cocinar Déjame que te diga algo Ay Es que no quiero ser ¿Acerca de qué? Tifa siempre me deja probar lo que cocina Y mírame ahora Estoy regordete No sé si debería estar contento o triste Pero la buena comida y la buena bebida Es lo que han dado fama a este establecimiento Sigo pensando, chicos Que la música está muy alta Vamos a dejarlo así Y esto vamos a dejarlo así ¿Se queda grabado o no? Sí Vale Vale, a ver Jesse ¿Qué me tiene que decir? Descuidado Te estás poniendo nervioso Me pregunto por qué Porque está Tifa A la Tifa A la A la A la A la Lo siento El Sele Marlene es un poco tímida Vale Pues Parece ser que aquí A ver si la ha pillado por la espalda El asusto No A ti no 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 me quiere hablar Marlene Pues aquí no hay nada más No hay nada más que hacer No puedo poner música No puedo jugar a la consola esa Eh, eh, eh Ah, vale Bienvenido a casa, papá Ale ¿Estás bien, Barret? Estupendamente Entrad aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tío, tiene que haber una colchoneta ahí ¡Cómo mola! ¡Tifa! ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? Dame algo fuerte Un momento Ahora mismo te preparo una ¡Ahí va! ¿Sabes? Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo ¿Qué es lo que te pasa? Así de repente Eso no era Ni tan siquiera Un trabajo muy duro Creo que no Estabas ensoldado Asegúrate de recibir el pago de Barret ¡Ah! Interesada No te preocupes En cuanto tenga el dinero Me largo de aquí Pobrecita Tifa El chelete ¿Encuentras bien? Sí ¿Por qué? No, por nada Tienes cara de estar cansado Supongo Pues hombre Un poco Será mejor que vayas abajo Sí Voy a ir abajo Un poco Cansaico Cómo mola tío El ascensor Vale ¿Esto qué es? Presidente Sinra Hoy ha explotado una bomba En el reactor número uno El grupo terrorista Avalancha Ha reivindicado La autoría de los hechos Se espera que Avalancha Continúe con su campaña de terror Pero los ciudadanos de Midgard No tienen necesidad de temer El grupo soldado Ha sido movilizado inmediatamente Para proteger a nuestros ciudadanos De este tipo de violencia inútil Gracias y buenas noches Bueno ¡Epa! Eh, mira las noticias ¡Qué explosión! ¿Crees que se debe a mi bomba? Todo lo que hice fue fabricarla Como me dijo la computadora Creo que me he equivocado en mis cálculos No, chica, no Creo que no te has equivocado Tú, el Sele Quiero preguntarte algo ¿Nos hemos enfrentado A alguien de soldado hoy? No Estoy seguro que no Toma Parece que estás muy seguro Si hubiera alguien de soldado No estarías ahí parado ahora mismo ¡Toma! ¡Toma, Jeroma! ¡Abarre! ¡Toma, Jeroma! No pienses que eres malo Solo porque estuviste el soldado ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Páralo! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cachondo! ¡Toma! ¡Ustia! Pedazo hecho Pedazo leche le ha dado al pobre Sí, eres fuerte Probablemente todos los soldados lo son Pero no olvides esto Tu pellejo está trabajando ahora para avalancha No te hagas ilusiones acerca de quedarte en Shinra ¿Permanecer con Shinra? Me haces una pregunta y yo la contesto ¡Eso es todo! ¿Qué pasa? Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero Pobre chaval Se ha quedado ahí todo Todo rayado ¡Marlen! Caramba Dinero ¿A que no tiene? Verás Papá Eres tan genial ¿Tú no tienes mi dinero? ¡Mi caguin! Espera al Sele Tifa Déjalo ir Parece que todavía echa a Shinra de menos ¡Cállate! Shinra o soldado Los dos me dan igual No me interpretes mal Me importa en un bledo avalancha o el planeta Oye, si no llores No No llores Dinero Dios Debe haber sido por mucho Seguro Va ¿Qué importa? Es un acuerdo verbal Ahora Déjame ver si entiendo esto Vamos Déjalo el Sele ¿Me has oído? Aclara las cosas con todos por mí Joder Tifa ¿En serio? A ver Marlene Marlene Que sí Nada ¿Pero con quién quieres que la aclare? Con este El Sele Dices que no te importa Pero has venido a hablar conmigo El Sele Solo quieres amigos ¿No es eso cierto? No No me importa Eres horrible Verdaderamente tienes la sangre fría Joder, macho Tú Tú estás hecho polvo No, no tengo que hablar contigo Pues sale Ah, toma por saco Ya lo he aclarado Que ya lo he aclarado Fuera Vámonos No me quieren pagar Que no me paguen A ver quién sube ahora Pero no me han dado mi dinero Tío Yo quiero mi dinero Ah Escucha el Sele Te lo pido a ti Por favor Únete a nosotros Que no Lo siento Tifa El planeta se está muriendo Lenta pero firmemente Alguien tiene que hacer algo Deja que Barret y sus compañeros hagan algo No tiene nada que ver conmigo Así que ¿Te vas de verdad? ¿Te vas a marchar así Olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has olvidado también de la promesa? Uy ¿Promesa? Luego Te has olvidado Recuerda el Sele Fue hace siete años A ver Mira el pozo ¿Te acuerdas? Sí Entonces Pensé que Tifa no iba a llegar nunca Y que me estaba quedando helado Siento llegar tarde ¿Querrías hablar conmigo sobre algo? Esta primavera Me marcho de la ciudad Me voy a Midgar Todos los chicos Se están marchando de la ciudad Pero yo soy distinto a todos ellos No voy a buscar trabajo Quiero convertirme en miembro de soldado Le ha dado igual Voy a ser el mejor Como Sephiroth Ostras Sephiroth El gran Sephiroth La primera vez que lo nombran en el juego Chicos Cuidado que te caes al pozo No es muy difícil hacerse miembro de soldado Seguramente no podré volver a esta ciudad Durante algún tiempo Saldrás en los periódicos Si las cosas te van bien Lo intentaré ¿Por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso Y estoy en un apuro Me salvas ¿De acuerdo? ¿Qué? Siempre que tenga problemas Mi héroe vendrá a rescatarme Al menos me gustaría probar una vez ¿Qué? Joder, me ha hecho el seder Es cortito, ¿eh? Venga Prometemelo Vale, prometido ¡Qué patito! Guau Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa Ni soy un héroe Ni soy famoso No puedo guardar la promesa Pero has conseguido convertir en realidad el sueño de tu infancia ¿No es cierto? Te uniste a soldado Vamos, venga Tienes que guardar tu promesa Mira este Ya no le hace falta ni el ascensor Espero un momento Soldado de todos los tiempos Una promesa es una promesa Aquí ¡Rasca! Dinérico ¡1.500 hills recibidos, chavalites! ¡1.500 hills! ¡No, no, no! ¿Esta es mi paga? No me lo creo ¿Qué? ¿Entonces tú? ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3.000 ¿Qué? ¿3.000? Está bien, está bien Realmente necesitamos ayuda ¿No es cierto? Ese dinero era para pagar el colegio de Marlene 2.000? 2.000 Gracias, el Sele ¿Vaena? ¿Vaena? Despierta el Sele Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Eh, nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Pues nada Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a A continuar Marlene Marlene Buenos días, el Sele ¿Has dormido bien? ¡Joojoo! ¿A tu lado? ¿Quién no podría? No sé qué quieres decir Esta vez me voy No, con la chiquita no puedo hablar Vale ¿Y tú ya no tienes nada más que decir? Esta vez me voy Vale, perfecto Barret, ¿qué pasa? Nuestro objetivo es el reactor del sector 5 Dirígete primero a la estación Te meteré en el tren Vale, pues vamos Tú, el Sele Antes de la próxima misión Quiero preguntarte algo Yo No sé realmente Cómo utilizar la materia Te daré la materia Que has encontrado Enséñame cómo usarla Bueno, pues Está bien Te lo explicaré Tutorial Seguro Te explicaré cómo funciona la materia Primero Accede al menú Conoces las funciones básicas El botón menú Hace que aparezca el menú Vale, sí, perfecto Los botones de dirección Mueven el cursor Correcto Bien A esto me viene genial De esta manera Vale, muy bien Selecciona cada menú Utilizando el botón OK Si deseas salir del menú Pusa el botón Cancelar ¿Lo ves? Sigamos adelante Ahora te encuentras en este menú Seleccionas el submenú Materia Vale, perfecto Seleccionas con quién la deseas utilizar Ahora fíjate en el arma que tengo aquí En cada arma y armaduras hay ranuras Elige con qué ranura quieres colocar O en qué ranura quieres colocar la materia Pusen esta por ejemplo Ahora selecciona la materia que deseas utilizar No, no, solo tengo una, chico Esas Esta es materia curativa Si quieres saber qué efecto tiene Alinea el cursor hasta la marca de comprobar Y pulsa el botón OK Solo tienes que alinear el cursor hasta Mágica Ver que la magia disponible se ha incrementado Vale Ahora puedes utilizar nueva magia Cura Y esto es todo en cuanto a equiparse de materia ¿Lo ves? Nada fue del otro mundo Si quieres descartar algo de materia Es muy fácil Señalar ranura de materia Y presiona el botón Menú Vale Pero tienes que tener cuidado con una cosa Siempre que te equipas de materia Tu situación cambia ¿Por qué? Algunas partes tuyas se vuelven más fuertes Mientras que otras se debilitan Normalmente cuando te equipas con materia Mágica Tus poderes mágicos aumentan Pero tu fortaleza física se debilita Así la materia es como una espada de doble filo Claro En el lado izquierdo de la pantalla Puedes ver el efecto de la materia sobre ti Pues sí Me baja la fuerza Y los PG máximos Y me sube la magia Y los PM máximos Perfecto No es aconsejable abusar del uso de materia mágica Pero intenta utilizar varias cosas Pulsa el botón Cancelar para salir del submenú Bueno, eso es todo Te daré algunas sugerencias de carácter avanzado Más adelante Qué bien, que tú te lo hagas más chulo Oh no ¿Qué es esto? No fue nada del otro mundo Maldición No tengo ni idea Muy bien Tú te encargas de la materia Y para eso me haces explicártelo Sistema materia Accede al menú Y selecciona materia Para equiparse con materia Vale Tifa El sele Ha recibido mensaje del hombre del almacén de armas de arriba Tienes algo que quiere darte No lo olvides Ah sí, claro, lo de ayer Marren Vigila el almacén Mientras estamos ausentes Ay, chiquita De acuerdo Buena suerte Ah, que se vienen conmigo las dos Vale, pues entonces Menú Eh, materia Ah, ya las tengo todas Relámpago y hielo Vale Pero tengo alguna otra o no No tiene Ah, mira Recuperar Perfecto Y ya creo que no tengo ninguna más Con lo cual Vale, vámonos Vale Era el almacén de armas Este de aquí Vale, a ver No, no, no Se me olvidaba de ello Oh, tú Pídenme amigo del segundo piso Que te enseñe Pues vamos Vale, tío Cítate de en medio Vale Este es el segundo piso Eh, eh Para grabar Esta es la entrada De los principiantes Dices que eres un principiante Pero en tus ojos Puedo leer que no lo eres No te metas conmigo Pertenecía a soldado Te diré todo lo que sé Y encima gratis ¿Qué es lo que quieres saber? Ah A ver A ver chicos ¿Cómo guardar? No, porque ya Ya sabemos cómo ¿Cómo curar a tus aliados? Tampoco Porque también lo sabemos Magia curativa También Armas y armadura Ah, no, va, va Esto ya me lo han... Grupo de combate ¿Cómo se verifica el estado? ¿Cerca el límite de estado? ¿Otras cosas para tomar de cuenta? Nada Yo creo que más o menos Lo demás lo recuerdo Zaspan ¡Pum! ¡Socorro! Tienes que aguantar Tu indicador de límite Está empezando a acumularse ¡Guau! Bien Ahora tu indicador de límite Está lleno Adelante Utilízalo Lucha con tu técnica de límite ¡Guaybot! Dios, 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 Dios Menuda paliza Estupendo Vale Yo he visto por aquí Algo para guardar Ahí, ahí ¿Esta quién es? Este es el famoso Guardar punto En un guardar punto Puedes utilizar una carpa Y seleccionar guardar También hay más Busca algo llamado secreto Incluso si te suprimen Si guardas Puedes volver a empezar Desde ese mismo punto ¡No jodas! Así no tendrás que preocuparte Cuando te supriman Esto es ir un poco Un poco de prisa Pero debes Pero cuando dejes Midgar En cuanto consigas El mapa mundi Puedes guardar Donde quieras Recuerda Ah, si es verdad Cuando salíamos de la ciudad Guardábamos en cualquier momento Esto es todo lo que necesitas saber Acerca de guardar Y punto Probablemente te volverá a ver En algún punto del camino Cuídate Yo soy el arca del tesoro Principiantes Estados atentos a mí Qué cosa más rara Vamos a guardar Vamos a guardar Chicos Guardamos aquí Juego uno Y aquí Perfecto Perfecto Pues ya estaría Y estos pavos ¿Quiénes son? Eh, soldado Cuéntanos las historias de la batalla Te pagaremos No soy tan mezquino Como para sacar dinero A gente como vosotros Pero me quedaré charlando Con vosotros un ratito No hombre, no ¿Para qué? Fuf, acerca del estado Acerca de elementos básicos Acerca de ayuda BTA ¿Qué es BTA? BTA o batalla de tiempo activo Es un sistema que siempre está en funcionamiento Durante la batalla Selecciona esperar en BTA En el menú configuración Y el tiempo se detendrá Cuando selecciones magia O elementos durante la batalla Ah Esto te dará tiempo para elegir los comandos Es muy útil para los principiantes Si seleccionas En el BTA Eh Recomendado en el BTA En el menú configuración Puedes detener el tiempo Mientras los efectos de los hechizos Tienen lugar durante la batalla Esto te permite tomarte tiempo Para mirar la progresión de la batalla Es ideal para ti Cuando no quieres precipitarte a una batalla Personalmente yo siempre Uso activar Pero tú puedes utilizar lo que quieras Hmm Vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver eso del BTA Las batallas me cuestan un poquitín Luego ya lo activaremos Vale vámonos Eh espera 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 Esto que es Materia Todos Recibida Eh Tienes una fuera Eso era materia Ahora Toma esta Arca del tesoro Ahí va No He te recibido Vale Estos son cofres Que nos iremos encontrando por ahí Vale Perfecto Entonces Hemos conseguido materia Eh no Ah si Todos Vale 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 pues ya la tenemos asignada Vale chicos Vamos a ver que hay en el tercer piso Ah el tercer piso Era para descansar ¿No? Bien ahí están esperándome ya Esto es un suburbio Así que no pienses que te puedas quedar aquí gratis ¿Qué vas a hacer? ¿No te entras sueños solo de ver la cama? Que no Que no Que no Que acabo de dormir Un tipo duro eh Más vale que duermas mientras puedas Más vale que guardes cuando puedas Esa es la forma de ser duro Recuérdalo Viejo patoso Hostia Claro porque Eh Cuando estás muy jodido de puntos de vida De PG Duermes y se te llenan Pero ahora Estamos a tope O sea que no No nos hace ninguna falta Eso es Grande Chavalín Grande Vale Vámonos No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos que están esperándonos todos Después ya seguiré investigando esta zona Porque por aquí Se puede ir No Aquí pone algo interesante No Por aquí no hay nada Vale entonces solo me queda esa casa Vamos a investigarla chicos A ver por aquí se podía ir a algún lado No Vale pues si solo me queda esta casa Vamos a ver que hay Vale Será para comprar algo ¿No? Ah Otro día largo Si sigue así esta tienda bajará En un barrio demacrado como este No se pueden vender realmente medicinas buenas Oh mira esto Esto no ocurre todos los días ¿Eres un cliente? Si bienvenido Vendemos Compramos Compramos Pociones ¿Cuántas tengo? Cuatro Aquí necesito un huevo Diez pociones Plumaje fénix Vamos a comprar dos más Antídoto no Fuego no Hielo tampoco Relámpago de recuperar tampoco Vale Y vender Elementos No 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 Vale pues ya está Una cosa que se me ha olvidado chicos Elemento Equipo Equipo A Barret ¿No? Ah No 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 Vale vámonos Vámonos Vale entonces esto es una tienda Bajo también hay tienda Hostia Se han cerrado en su casa Ayer toda la ciudad se estaba mirando a los dos desde fuera de la barra Tifa Amistad de la infancia Esa sí que es buena Espero que no la hieran Eso es lo que más me preocupa ¿A quién a Tifa? No hombre no Ah Ahora no tengo nadie con quien meterme ¿Y tú qué? Johnny Wow Me voy lejos de aquí Pero cuando regrese Seré mejor Esto es el adiós Eh Amigo de la infancia Será mejor que cuides de Tifa Están todos con Tifa Que no cagan A ver esta chica se ha metido aquí Muy rápido De momento aquí nada Toilete Toilete nada Antes solo nos creaba preocupaciones cuando estaba aquí Pero ahora que se ha ido lo echo de menos Es muy raro ¿verdad? Jaja Me pregunto si mi hijo se ha ido ya Ah Estos son los padres del Johnny Cuando mi mujer y yo estamos solos No te puedes imaginar la soledad que nos invade Ah Y los hijos Los hijos Vale chicos Ahora sí Yo creo que esto lo tengo ya todo Más que investigado Así es que vámonos Aquí Podremos guardar Y así ya Lo dejamos todo hecho Guardamos Guardamos Aquí Sí Vale Vámonos Ahora sí No Ahora sí chicos Vamos Por aquí A la estación Vale Ya están aquí esperándome Ya me he hartado Yo también ¿Sabes? Esta es la primera vez que nos ponemos de acuerdo en algo Nunca estamos de acuerdo en nada Sí Entonces ¿Vamos? Sí Pues están de acuerdo ¿Qué han hecho? Qué tontos Venga va Chicos Hasta luego Buenos días Llega la alba y las cosas no cambian nunca Ten cuidado de no resultar herido Vuelve otra vez ¿Me oyes? Sí Tranquilo Si supieras que voy a hacer el mal Vale Ya estamos aquí Tú Este no es un coche privado Vamos a dividirnos Matones otra vez Vaya Menuda suerte tengo Este es el de anoche ¿Cómo dices? Estúpido Digo que si has dicho algo Mira eso Se ha vaciado de repente ¿Qué está pasando? ¡Maldición! Está vacío por culpa de tipos como tú ¡Toma! Pero tío ¡Yips! ¿Has visto las noticias, verdad? Avalancha dice que habrá más bombardeos Solo empleados fieles como yo Irán a Midgar en un día como este ¿Trabajas para Shinra? Jefe Shinra No me rendiré enta la violencia Y tampoco le cederé mi asiento ¡Barret! Vaya suerte Barret tío eres Entonces ¿Qué es lo que piensas hacer ahora? Maldición ¿Cómo puedes estar tan calmado? Estás haciendo que me suba el ritmo Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué ha pasado? Creo que ya han terminado de conectar todos los vagones Por fin nos ponemos en marcha Así que ¿Ese es nuestro próximo objetivo? Ja Escucha como ha hablado en seriedad de su trabajo Muy bien Te lo contaré Probablemente Jesse ya te lo habrá dicho Pero hay un puesto de control en la placa superior Hay un sistema de comprobación de tarjetas de identidad en todos los trenes Del cual Shinra se siente especialmente orgulloso No podemos utilizar las tarjetas falsas que hemos usado hasta ahora Buenos días Las líneas de Midgard le dan la bienvenida La hora estimada de llegada a la estación del sector 4 son las 11.45 Eso significa que tan solo nos quedan 3 minutos más para llegar a la zona de comprobación de las tarjetas de identidad Muy bien Dentro de 3 minutos saltaremos todos de este tren ¿Entiendes? Toma El Sele ven aquí Vamos a echar un vistazo al mapa de la red ferroviaria Venga va ¿Sois los únicos que me hablaréis o vendréis a mi casa? No ¿Sois los únicos que me hablaréis o vendréis a mi casa? ¿Me dejas impresionado? Pues sí Así soy yo ¡Barré! Mira soldado sabelotodo De los buenos tiempos Debes conocer el área de alrededor del reactor número 5 ¿no? Oigamos tu explicación Va tío Parece como si ya hubieras visto esto Está bien acércate un poco más Un poco más ¡Ay! ¡Ay! ¡Pifa! ¡Adiós! ¡Qué raro! El punto de comprobación debería estar más abajo ¡Alerta de seguridad A! Confirmados pasajeros no identificados Se ha iniciado una búsqueda en todos los vagones Repito ¡Alerta de seguridad A! Confirmados pasajeros no identificados Se ha iniciado una búsqueda en todos los vagones ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Tenemos problemas Te lo explicaré más tarde Date prisa Pásate al otro vagón Alguien ha debido dar la alarma Pasajeros no identificados localizados en el vagón 1 Preparados para cerrar Corre Vamos, mantente alerta Corre, corre, corre Vagón 1 cerrado Paso a nivel 2 Peligro VIX, date prisa VIX, van a cerrar la puerta, señor Ah, corre, corre Vagón 2 Jesse, solo corre Preparados para el cierre ¡Vamos! Pero, pero va Vagón 2 cerrado Paso a nivel 3 A nivel de peligro 3 Barre, de acuerdo ¿Todo claro? Todavía no Están empezando otro control Si nos atrapan estamos perdidos No te preocupes Si vamos moviéndonos hacia adelante Vagón por vagón Conseguiremos pasar Va, lleva Víjate ¿Qué ha pasado? Hostia Se mueven hacia la parte delantera del tren Tratando de identificar su ubicación Vamos, vamos Vagón 3 cerrado Paso a nivel peligro 4 Vamos, vamos Vagón 4 cerrado Paso a nivel de seguridad Alerta máxima Corre Muy bien Lo hemos conseguido Tú, por aquí Vamos Nos vamos a tirar por este lado Vale, pues tírate Qué miedo, ¿eh? Es demasiado tarde para decir eso ¿Por qué vienes? Porque De vosotros dos No hay tiempo para eso Ah, va, va Sí, me he hecho la idea Voy a saltar Vamos, Barret Vamos No te importa si voy primero Unider siempre se queda hasta el final No te preocupes por mí Salta Salta Uy, no vayas a herirte Esto es solo el comienzo de la misión Coño, pero salta ya ¿Y yo? Más tarde Tú te encargas del resto Bien, por el momento todo sale según lo planeado Bueno Todo, todo Todo, todo No Mejor que no bajemos la guardia Hasta llegar al rector del sector 5 Pigs, Wets Y Jesse Lo han dispuesto todo para nosotros Así que adelante Barret Vamos al rector Vamos El rector se halla justo bajando este túnel Venga, vamos Vámonos Batalla Ah Batalla Contra 4 ¿Cuánto quitan? Merma No le van todos a por Barret ¿Pero queréis atacar ya? 37 28 Vale, 1 menos Perfecto Ahí va, 10 Cuatro No tiene arma Muy bien Ahora sí Todos a por este Venga, va Hecho La primera batalla del capítulo Chicos A ver, ¿hemos cogido algo o no? Vamos, vamos Aquellos rayos luminosos son los sensores de seguridad de Shinra No podemos seguir adelante Eh, pero habrá alguna forma de Es un maldito agujero minúsculo Me estás diciendo que me estruje en él para llegar hasta debajo de la plancha Ni hablar Él se le que vas a hacer Bajar Pero maldita sea, hombre Esa cosa me da escalofríos Tírate Eso es Muy bien Ether Muy bien Bajamos Has bajado al revés ¿No? Ah, que estaba ahí Perdona Uff Ostras Que Venga, vamos Vamos Para abajo Vale Vale, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada ¡Batalla! ¡Vamos! Dale, 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 dale Dale, 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 dale Todos a por este Todos Bien Perfecto El evento No puedo Usar la ¡Hostia! ¡Hostia! No Me he equivocado Vale, vale Tírale, tírale, tírale Eso es Y echarle una poción A esta Vale, vamos a echarle una poción Esto a esta Vale, perfecto Vale Eh Ostras, esto es muy grande, chicos Ah, pero está aquí este Vale El sele por aquí El reactor está subiendo por la escalera Por esa escalera Pero no hay nada más por aquí ¿En serio? Es que lo malo Lo malo son las batallas, chicos Venga, 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 venga Saco Eso es Eso es un tiro 88 Eso es un ataque Como Dios manda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Merma Vale, vale, vale No ha hecho nada Eso es, eso es, eso es, eso es Tío, dadme alguna poción o alguna cosita, ¿no? Vale Vale Entonces el reactor está por aquí Muy bien Y no me ha apañado a mí eso Vale Lo lamento El problema en el tren con el ID Ha sido culpa mía La tarjeta de ID La ¿Eh? De ID La ELSELE Creé especialmente ¿Qué? La tarjeta de ELSELE la creé especialmente Por eso ocurrió Lo intenté con todas mis fuerzas Pero fracasé Vale No pasa nada, chica No te preocupes Aquí hay una poción Muy bien Vale La próxima vez te daré algo más decente Voy a volver al escondrijo Me encerraré en el laboratorio Y me ocuparé de ello Vale, sí Pero, ¿ahora qué? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Joder, tío ¡Ay! Ahí hay para guardar Vamos a salir ahora Nos encontraremos en el escondite El SELE Confiamos en ti Vuela el reactor Carpa Vale Pues chicos Vamos a volar el reactor Sí, vamos a volar el reactor Y a la vuelta volvemos a guardar Y dejamos el gameplay Porque si no Sube Vale Vamos a por el reactor Va Esto me parece a mí Que es muy grande Chavales Es muy grande esto Batalla Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Hostia, 14 Uf, como me ha dejado Toma Ni he hecho polvo Ni he hecho polvo Dejo de pegar el gran tiro Vamos, vamos Eso es Eso es Vamos, vamos Ataca, ataca Ataca Tengo que recuperar este tío Que está envenenado Basura letal Esperad chicos Poción para barren Vale Vale Vamos por aquí Vale Ya estamos casi en el reactor Es muy similar al otro Tenemos que venir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Bajamos Y tenemos ahí punto de grabación Vale, perfecto Vale Grabamos A ver Guardamos Aquí Aquí Perfecto Venga Vamos a explotar el reactor Era por aquí, ¿no? O no Sí Era por aquí Venga, va Va, va, va Otra visión Otra visión ¿Eh? ¿Qué es esto? Papá Hostia, tifa de pequeña Sephiroth Sephiroth es el Ah, vale Fue Sephiroth el Quien te hizo esto ¿No? Sephiroth Soldado Reactores de Mako Sinra Todo Los odio a todos ellos Ah Y yo me he hecho soldado Claro Son visiones Que tiene este tío Maldita sea Hombre Contrólate ¿Te encuentras bien? Tifa No Olvídalo Vamos Daos prisa Sí, sí Tira Quita Vale Ponemos la bomba Y vámonos De aquí Cagando leche Oh Vale 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 Ataca 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 No No Magia Hielo A este Magia Cura A Tifa Eso es Ataca Ataca Mucho Bien Hecho Y el que más jodido está Barret Es que ahora Vendrá algún jefe ¿No? Vámonos Vámonos No Vámonos Vámonos Grabamos Sí Hay que aprovecharlos todos Chicos Vale ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que meter por aquí? No, no Vale Pues sale A la vuelta Pero no ha puesto Me lo ha puesto Me lo ha puesto Me lo ha puesto la bomba ¿Ha puesto la bomba? No ha salido La cuenta atrás No la ha puesto Tío Qué tonto soy Ah Me lo ha esquivado Vale Va Magia Cura En el mismo Bien Uno menos Bien Perfecto Grande Pero está Barret Está jodido ¿Por qué está jodido? Por lo que me han echado antes Joder Es duro Vale Uno menos Pon la bomba No puede poner la bomba No puede poner la bomba Oh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No hemos colocado la bomba Chicos No hemos colocado la bomba No No hace mucho daño Pero Muy bien. Muy bien. Bueno, ya está. Vale, perfecto. Un antídoto. Ah, pero ya no está enfermo. Ya no está... Bueno, en esta batalla no estaba malo. Vale, vámonos. No sé si tengo que ir por aquí, chicos. No he subido por aquí, la verdad. O sea, no he bajado por aquí. Un éter. Por aquí no va a ser. ¿Qué es esto? No sé si tengo que ir por aquí. Jesse dijo que tenemos que pulsar todos el botón al mismo tiempo. Nada, intentemos de nuevo. Ah, vale, perdón. Nada, intentemos de nuevo. ¡Vamos, vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estaba a punto de guardar! ¡Ataque, ataca! ¡Ataque a saco! Con esto no los cargamos, no hacen demasiado daño. No hace falta gastar magia. Este es el que más duele, pero este me lo cargo ya. ¡Golpe veloz! Bueno, 43. No está mal esta vez. Vale. Están... Buf, tocaditos, ¿eh? Estamos todos tocaditos. No voy a meterles una poción a cada uno. ¿Sabes qué pasa? Que en cualquier momento... Eh... Poción. En este, en este y en este. Vale. En cualquier momento me sale el jefe final y la liamos. Vale. Guardamos. Perfecto. Vale, pues vámonos. ¡Pero no he puesto la bomba! ¡Por aquí! ¡Hostias! Hay un mu... ¡Los soldados de Shinra! ¡Hemos sido traicionados! ¡Maldición! ¿Qué diablos ocurre? Una trampa. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Presidente Shinra? ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Entonces vosotros debéis ser los de... ¿Cómo se llamaba? ¡Avolancha! ¡No lo olvides! Y tú eres el presidente Shinra, ¿eh? ¿Dónde vas, el Sele? Largo tiempo sin vernos, presidente. Mucho tiempo sin vernos. ¿Mucho tiempo sin vernos? ¡Ah, tú! Eres el que abandonó soldado y su nuevo avalancha. Sé que has estado expuesto a Mako por tu mirada. Dime, traidor, ¿cómo te llamabas? El Sele. Disculpe que le pregunte, pero no se me puede exigir que recuerde el nombre de cada persona. A menos que te hayas convertido en otro Sephiroth. Sí, Sephiroth. Era brillante. Quizá demasiado brillante. ¿Sephiroth? ¡Al diablo con todo eso! Este lugar va a estallar con un buen bang muy pronto. Justo lo que merecéis. Y tamaño desperdicio de buenos fuegos artificiales, solo para librarnos de sabandijas como vosotros. ¡Sabandija! ¡Eso es todo lo que puedes decir, sabandija! Los Shinra sois los sabandijas que exterminan el planeta. Y eso te convierte en el rey sabandija. Así que cállate, gusano. Estás empezando a aburrirme. Soy un hombre sumamente ocupado, así que... Así pues, si me disculpáis, hay una cena a la que debo atender. ¿Una cena? ¡No nos vengas con esas! ¡Ni siquiera he empezado todavía contigo! No obstante, hice los preparativos buscando un compañero de juegos para todos vosotros. Bueno, jefe, jefe. ¿Qué ruido es ese? Jefe final, chicos. ¿Qué demonios es eso? ¡Pero! Mira a Rompeaire, el soldado del Tecno. ¿Del Tecno? Fue creado por nuestro Departamento de Desarrollo de Armas. Estoy convencido de que los datos que extraerá de vuestros cadáveres no serán de gran utilidad para futuros experimentos. ¿Un soldado autómata? ¿Dos? ¡Ah, no! Y ahora, si me disculpáis... ¡Aguarde, presidente! No. Se ha largado. Venga, el Sele, tenemos que hacer algo con él. ¡Socorro, el Sele! ¿Esta cosa es miembro de soldado? De ninguna manera. No es más que una máquina. Me importa un bledo o lo que sea. Voy a detenerlo. ¡Jefe final, chicos! Estos son muy jodidos. Ah, si es que magia... No, no, no. Atacar. Magia, rayo, atacar. ¡Va, va, 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 va! Bombardero, no. Merma, vale, no me ha hecho nada. Vale, vamos, ataca. Ataca, ataca. Vamos. Atacad, por Dios. Pistola detrás. Bravura. No, cura no. Atacar. Bombardero. ¡Hostia, 101! ¡Hostia, 614! Contraataque. No, no, no. 78. Convierte, contraataque. ¿Esto qué es? 39. Va, hay que curarse ya, ¿eh? Hielo. Gran tiro. Jodido, muy jodido, muy jodido, muy jodido, muy jodido. Muy jodido. No me ataques a mí. No me ataques a mí. ¿Qué ha pasado? ¿He ganado? Aro de titanio. Va a estallar. Barret, es que no puedes hacer algo, ni una maldita cosa. El Sele, por favor, no te mueras, no puedes morirte. Hay todavía tantas cosas que quiero decirte. Va, 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 tira. Vas a recobrarte. Vas a recobrarte. Tienes que ser fuerte. Ocupaos vosotros mismos, yo estoy bien. Pero cuidad de Tifa. Bien, lamento todo esto. Deja de hablar como si esto fuera el final. De acuerdo, entonces, nos vemos. Tifa, no. Pero si no he puesto la bomba. Tifa. Tifa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me oyes? Sí. Entonces, atrás. Podrías pasar con las rodillas despellejadas. ¿Qué significa entonces? ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí. Ocúpate solo de ti mismo. ¿Puedes moverte? Lo intentaré. Lo intentaré. Oh, se ha movido. ¿Qué tal eso? Tómalo con calma. Poco a poco. Hola, hola. Lo sé. Oye, ¿quién eres? Hola, hola. ¡Ah, la florista! Me ha rescatado. ¿Estás bien? Esto es una iglesia en los suburbios del sector 5. De repente caíste de arriba. ¿De verdad que me asusté? Todo se ha hecho añicos. El techo y el macizo de flores debe haber amortiguado tu caída. Tienes suerte. Sigue un poquito. Macizo de flores. Es tuyo. Lo siento. No pasa nada. Las flores aquí son bastante resistentes porque es un lugar sagrado. Dicen que en Midgard no crece ni la hierba ni las flores, pero por algún motivo las flores sí. Me encanta este lugar. Pues ya nos veremos. ¿No te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. Sí, recuerdo. Vendías flores. Oh, soy tan feliz. Pero no me compraste flores. Desagradecido. Bien, de acuerdo. Dime, ¿tienes materia? Sí, un poco. Hoy en día se puede encontrar materia en cualquier parte. Pero la mía es especial. No sirve para absolutamente nada. ¿Para nada? Probablemente es que no sabes cómo utilizarla. Sí, sí que sé. Lo que pasa es que no funciona. Tenerla me da seguridad. Era de mi madre. Me apetece hablar. ¿Te apetece a ti? Después de todo, aquí estamos de nuevo, ¿no? No me importa. Espera aquí. Tengo que echar un vistazo a mis flores. Será un minuto. Necesito grabar, chicos. Necesito grabar, chicos. Por aquí no hay nada. Nada por aquí, nada por allá. Nada por aquí, nada por allá. Necesito grabar porque es el momento genial para dejar el juego. Que ya se nos está yendo muy largo. Solo un poco más. Oh. Ahora que lo dices... No nos conocemos, ¿verdad? Me llamo... Aeris. Por supuesto, te vas a quedar como Aeris. Yo soy Aeris, la florista. Me alegro de conocerte. Mi nombre es el Sele. Yo hago un poco de todo. ¿Y este? Oh, un criado para todo. Sí, hago lo que haga falta. ¿Qué es tan divertido? ¿Qué te ríes? Perdona, solo... ¿Y tú quién eres? El Sele, no dejes que se te acerque. ¿Por qué? No te preocupes por mí. Necesito grabar... Dime el Sele, ¿has ido a guardaespaldas alguna vez? Tú haces de todo, ¿no? Sí, eso es. Entonces sácame de aquí. Llévame a casa. Pues sale, vente, vente. De acuerdo, lo haré. Pero te costará algo. Bien, pues veamos. ¿Qué tal si salimos juntos una vez? ¡Toma! Ven, ven. Ven, ven. No sé quién eres, pero... ¿No me conoces? Te conozco. Oh, sí, te conozco. Ese uniforme. ¡Adiós! Este es un poco raro. ¡Calla, espía de Shinra! ¡Reno! ¿Lo quieres fuera? No lo he decidido aún. No luches aquí. Vas a destrozar las flores. Vamos fuera, vamos fuera. Pero necesito grabar. La salida está allí detrás. No chafes las flores. Eran ojos de Mako. Sí, de acuerdo. ¡Al trabajo, al trabajo! ¿Quién es este? ¡Oh! Y no piséis las flores. ¡Eh, Reno! ¡Las has pisado! ¡Las has destrozado! ¡Te irás a los infiernos! Yogi, quiero grabar. Quiero grabar. No, no puedo grabar aún. Vale, pues chicos, se hará un poco largo el gameplay. Ahí. Ya veo, no parece que vayan a dejarnos escapar. ¿Qué hacemos? No podemos dejar que nos atrapen, ¿no? De modo que solo nos queda una alternativa. Ah, y quieres que ya salte así. Por aquí. Vamos, vamos, Iris. Que tú puedes. De acuerdo, yo los mantendré a raya. Bien, asegúrate de que no pasen. Los ancianos escapan. Un ataque. ¡Oh! ¿Crees que los hemos matado? ¡El Sele! ¡Ayúdame! Voy, 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 voy. Maldita sea. ¿Qué ocurre? ¡Resiste! ¡Voy! Si lo pudiese mover, empujar, sí. ¡Cuidado! ¡Oh, el Sele! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¿Uno? ¡Toma! ¡Ah, pues es fuerte! ¡Bien por ti, chica! ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! Vale, tengo que tirar este de aquí. ¡Vamos! ¿Pero qué? A ver. ¿Dónde estás ahora? ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Resiste! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Empújalo! ¡Toma! ¡Gracias, el Sele! ¡Va, va, 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 va! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Por dónde tenemos que ir? No tengo ni idea. ¿Por dónde vamos? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! No sé, no sé por dónde ir. ¡Ah, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! Me están buscando de nuevo. ¿Quieres decir que no es la primera vez que te buscan? No. Son los turcos. Los turcos son una organización de sinra. Buscan posibles candidatos para soldado. Tan violentamente creía que estaban raptando a alguien. También están implicados en un montón de asuntos turbios, aparte. Espionaje, asesinatos, ya sabes. Tienen ese aspecto. Pero ¿por qué te buscan? Ha de haber alguna razón, ¿verdad? No, en verdad no. Creo que piensan que tengo madera para estar en soldado. Puede que sí. ¿Quieres unirte a ellos? No sé. Pero no quiero que esos tipos se apoderen de mí. Entonces, vayámonos. Vámonos, vámonos. A ver si encontramos algo para guardar, chicos. Eso es. Vamos, vamos. Vamos. Espera, espérame. ¡Epa! ¡Epa! Eso es. Vámonos. ¡Puf! ¡Fiu! Más despacio, no me dejes. Curioso. Creías que estabas formado para estar en soldado. Eres terrible. Terrible. Él se le ha estado alguna vez en soldado. Estuve. ¿Cómo lo has sabido? Tus ojos tienen un brillo extraño. Este es el signo de los que han sido infundidos con Mako. Una marca de soldado. ¿Pero cómo has podido... Saberlo? Nada, nada. ¿Nada? De verdad, nada. Bueno, vayámonos. Guardia. Venga, va, a ver. Bien. Vale. ¡Gabros! Eso es. ¡Fiu! Por fin lo he conseguido. ¿Ahora qué? ¿Por ahí? Mi casa está allí. Apresúrate antes de que vengan. Vamos. Ah, aquí. Eso es. Ya está, chicos. Perfecto. Guardamos. Aquí. Perfecto. Y aquí nos quedamos, chicos. Ha sido un capítulo largo, pero ha sido muy productivo. Hemos explotado el segundo reactor. Creo que era el número 5. Hemos conseguido... Hemos conocido a Tifa. Hemos conocido a... A Eris. Ahora mismo estamos escapando. Y creo que... Que ha sido bastante divertido. Bastante interesante. Y la cosa ya va cogiendo... La historia va cogiendo ritmo. Se ha nombrado por primera vez a Sephiroth. Hemos visto por primera vez a la... Presidente Shinra. Y nos hemos enfrentado con el segundo boss. Un robot aeroestático. ¿Vale? Así es que yo me lo he pasado muy bien. Me he divertido mucho. Espero que vosotros también. Si es así, dadle un buen like al vídeo. Suscribíos al canal si no lo estáis todavía. Y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de YouTube. Y por supuesto, en los comentarios, todo lo que queráis. Sabéis que os ha parecido el vídeo. Si habéis jugado el juego o no. Si estáis disfrutando con la serie. Si pensáis que la debería hacer de alguna u otra manera. Bueno, lo que queráis. Sabéis que os leo y os contesto lo antes posible. Por mi parte, nada más chicos. Solo me queda desearos que acabéis de pasar un gran día. Y hasta luego.